A 14 años del Tratado de Libre Comercio, esta es la situación en Ocozocuautla, Chiapas. Pues sí, gracias al Tratado de Libre Comercio, ya hay mucha gente trabajando, los jóvenes, señoras. En el pueblo se ha visto bastante mejoría, mucha gente pues que ya ha comprado sus casas. Mucha gente se anima a seguir estudiando, nos estamos superando. Ahora un chiapaneco puede hacer lo mismo que hace un japonés, un norteamericano. Para que todos vivamos mejor. Gobierno de la República.